Buenas noches, la información nos llevaba hasta ahí por la aparición de un joven que estaba intensamente buscado. Contame cuáles son las circunstancias a esta hora. Julián, Pablo, muy buenas noches para ustedes. Sí, sí, finalmente en el día de ayer se confirmó la aparición del cuerpo de Franco Tapia, quien había estado desaparecido por 15 días. Su familia lo buscaba intensamente y nada se sabía de él. Atención con los últimos detalles que se saben respecto a esta causa que ha estremecido a todo San Rafael. Se encontró el cuerpo, se le realizó la necropsia correspondiente y las primeras informaciones, los primeros resultados arrojan que el cuerpo no presentaría violencia. Por ende, quizás luego pueda descartarse la hipótesis de homicidio. Esto es algo que por supuesto se ha confirmado por parte de fuentes judiciales. Habrá que ver qué pasa ahora con el detenido, que continúa en esta situación y que habrá que ver qué decisión toma la fiscal Andrea Rossi, quien está terminando en esta causa. Había una posibilidad de decisión preventiva para él, pero bueno, llegado a este tema habrá que ver qué es lo que se decide. Bueno, la sangre además que habrían encontrado en el vehículo no sería de Franco y eso obviamente también puede llegar a exculparlo al hombre detenido. ¿Y qué pasó con este policía? Porque vos nos contaste el viernes que llegan a buscar ese vehículo y que había un policía aspirándolo o que al menos era una de las versiones. ¿Qué pasó con eso? Bueno, el policía está en la misma situación. Va a ser interrogado, lo han estado investigando para ver si tiene que ver o no con este caso. Es cierto lo que vos decís, en estas últimas horas se confirmó que la sangre encontrada en el auto secuestrado que sería del detenido y fue en el vehículo donde se lo vio a Franco por última vez. Se descarta que la sangre corresponda a la víctima. Así que bueno, por supuesto que crece el misterio. Hay un montón de interrogantes. Hay que ver en qué circunstancias falleció, pero por lo pronto el policía sigue en la misma situación. También se imputa qué es lo que estaba haciendo en ese lugar. Claro, Nina, y arriesgan alguna hipótesis, alguna idea, ¿cuáles podrían ser que maneja la policía? Aún supongo en off. ¿Puedes repetir, por favor? Digo, si arriesgan alguna hipótesis, más allá de un crimen o lo que las primeras pericias pueden estar negando, ¿qué otra idea pueden manejar los investigadores? Y hasta el momento no han confirmado alguna hipótesis exacta. Sí hay varias líneas de investigaciones que se están investigando por las características de cómo encontraron el cuerpo también, en avanzado estado de descomposición, y también por lo que indicaban, por supuesto, las pericias y la necrops. El cuerpo llevaba varios días allí en ese lugar, específicamente en un canal de riego, en la zona del agua, por eso también fue difícil. Excelente, Nina. Entonces, puede que haya tenido algún tipo de accidente, que se haya caído, que se haya ahogado. Tampoco se entiende muy bien por qué estaba en ese lugar, pero sí los primeros indicios indican que no tendría violencia el cuerpo. Por ende, es un misterio realmente qué ha pasado con Franco, así que obviamente es algo que la justicia va a tener que investigar. Bien, Nina, muchísimas gracias. Seguiremos atentos a esto y a la posible liberación del detenido. Buenas noches. Gracias a ustedes. Saludos. Que estén muy bien.